Uy, ¿quién fue ese? ¿Quién es Siegfried? Yo El que pasé, boludo Es muy bestia Yo corro y pego nada más a Darío Te aviso No, no, no Cero poder, no No, no Cero poder No, no ¿Cómo puedes sacar tanto? No Muy bestia Uy, se queda después de la verdad Colando la patatita Vamos a ver Ja, ya, 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 ya. Vamos a ver Es muy lento tu personaje Darío Si, ya fue Me estaba llocando unos motos musicales Pararon Se enojó el Darío Cómo pega esa cosa loco Sacaron el ring mierda Le saca hasta... ¿Qué hizo? ¡Ohhhh! Tu deseos sonoro en el tema Lo sacó a la mierda O sea, encima de nosotros lo yacó Lo hizo volar y lo sacó Cómo pega ese animal, loco Lástima que es lento Si es muy lento Bien, bien ¡Uh! 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 Se acaba de poner buena la pelea ¿Qué es el culo? Estás malo, eh Se cae En tu favor ¡Ajá! Se cae Jajá Estás malo, eh Jajá Oh, qué grande No comment. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no!